¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un recuerdo de bautizo que les va a encantar porque aparte de estar muy bonito, está súper económico. ¿Qué ocupamos? Ocupamos ojitos pegables de los más chiquitos, pegamento instantáneo, marcador negro o café, una bolsita de organza, esta mide 10 centímetros de alto por 9 de ancho. Lo pueden hacer en azul o en blanco, lo que ustedes prefieran. Fomi color blanco, un pedacito de blondas, estas blondas las venden metreadas en las mercerías, elijan una muy bonita en el color que ustedes prefieran. Y otra blonda más delgada, pero en organza. Esta es como mantita. Dulces. Y eso es todo. ¡Comenzamos! Los moldes los encuentran en la parte de abajo donde está mi información. Hay un link de Dropbox donde ustedes pueden bajar sus moldes. De todas formas, cualquier cosa, mándenme un mail a margaritanex.com Les voy a dejar los moldes en foamy también, porque habrá quien no los quiera hacer en tela, que los quiera hacer de puro foamy. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestro molde, en este caso el cuerpecito, que es como una gota de agua. Vamos a forrar lo que son las bracitos con un poquito de tela. Y le vamos a pegar la manita para que sean los bracitos. El cuello lo vamos a forrar con organza, con la blonda de organza, para que luzca muy bonito. Todo lo podemos pegar con pegamento instantáneo. Nada más vamos a forrar la tirita. Muy, muy fácil. Lo que es el gorrito, lo que lleva encima de la cabecita, que está muy curiosito. Vamos a agarrar un pedacito de la misma organza que vamos a utilizar y lo vamos a forrar también lo que es el gorrito. Vamos a hacer un moñito pequeñito en color beige. Yo no tenía color beige y lo hice en color blanco. Vamos a hacer una crucecita, que es una tirita de foamy y otra encima. Vamos a recortar el círculo de foamy. Que mide 2.5 alrededor, o sea, de circunferencia. Lo miden de lado a lado y tiene que medir 2.5. Vamos a agarrar la carita. Le vamos a pegar los ojitos pegables. Le ponemos con el marcador la naricita, la boquita y unas cejitas. Y le ponemos un rolito. Lo pueden hacer con foamy o con cualquier material que a ustedes les guste. Y le vamos a poner color en las mejillas con un cotonete. El color en las mejillas se los pueden poner con el mismo rubor que nosotros utilizamos. Y ya queda lista la carita. Vamos a agarrar nuestro cuerpecito, que es como una gota de agua. Y con la blonda más ancha, lo vamos a cubrir, pero plizándolo. Nada más vamos a ir pegándole, en donde plizamos. Agarramos nuestro pegamento instantáneo. Y pegamos, para que vaya quedando plizadito nuestro trajecito. Aquí ya forramos lo que son los bracitos. Le pegué por la parte de atrás. Y quedan forrados los dos bracitos. El cuellito también hice lo mismo. El gorrito va a quedar pegado, la tela, pero en la parte de arriba se la van a dejar libre. Porque a la hora de que la cerremos, vamos a doblar hacia atrás, para que realmente parezca un... Le vamos a pegar la carita en lo que es el cuellito, en la pura puntita del cuellito. Vamos a pegarle lo que es el cuellito. Y en medio le vamos a poner el moñito. Le vamos a pegar los bracitos a los lados. Chequen lo largo que quieren que queden sus bracitos. Y si lo sienten que están muy larguitos, pues nomás los recorto. Se los vamos a pegar a los lados. Y por encima, bajo el moño, van a poner lo que sería la capita, que yo la hice más corta para que le lucieran los bracitos. Y la van a pegar en medio. Vamos a ponerle lo que es el gorrito, para ponerle el gorrito. Y pegarlo, y nada más doblar poquito. Para que se vea más bonito el gorro. Le vamos a pegar una crucecita aquí abajito del moño, como si lo trajera colgado. Vamos a ahuecarle un poquito abajo, para que quede más expandido. Yo llené mi bolsita de nubes, o bombones. Como ustedes, este, las conozcan. Vamos a ponerle una tarjetita. Ya sea que la personalicemos, este, haciéndola nosotros y luego imprimiéndola con la fecha, con el nombre del bebé. Si así ya se ve muy bonita, y sencillita. ¿Imaginan? Vamos a agarrar a nuestro bebé, y se lo vamos a pegar abajo, de donde cerramos la bolsita. Porque cuando la abran, deben de abrirla perfectamente, sin que el bebé estorbe, pero tampoco deje de lucir. Un puntito en la parte de atrás para pegar al bebé, y queda listo para esa fiesta tan especial, que es el bautizo de nuestro bebé. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálame un like. ¡Nos vemos en otro video! ¡Bye!